Hey, ¿cómo están todos? Esta semana estamos estudiando Parashah Percudei y quédate por acá, por este video, para que aprendamos algo interesante En esta Parashah, la Torah trae un recuento, un pequeño inventario de todo lo que los israelitas trajeron delante de Moshe para que Betzalel y Auliaf pudieran llevar a cabo la labor del tabernáculo, pudieran construir la casa del Eterno esa morada que él quería hacer en medio de su pueblo y cuando todo fue construido a cabo del segundo año, pudieron inaugurar el tabernáculo y levantarlo para que morara la presencia de Dios ahí Aprovechando que esta Parashah nos habla de la inauguración del tabernáculo quiero compartirles un fragmento de este libro titulado El Templo Revelado en el Jardín por Diana Day que dice así En el principio, el ojín construyó un templo llamado Los Cielos y la Tierra A través de la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento el maestro artesano formó su casa cósmica del rocío del séptimo cielo y él sopló el aliento de vida en su creación El ruaj de Dios flotaba sobre la superficie de las aguas como una madre pájaro construyendo sonidos Lo que este fragmento del libro nos quiere decir es que el templo o el tabernáculo venían a representar la creación perfecta de Dios cuando Adán y Eva aún vivían en el jardín y el hombre, la humanidad, era perfecta delante de Dios sin ningún tipo de pecado y sin ningún tipo de error El Midrash hace la comparación entre la descripción de la creación con la descripción de la construcción del tabernáculo y utilizando ciertos versículos en específico conecta ambos eventos Por ejemplo, sabemos que el tabernáculo era una tienda y en el Salmo 104.2 dice Tú despliegas los cielos como una tienda O sea, vemos ahí en ese pasuc, en ese versículo la comparación en la construcción del tabernáculo vemos que se tejieron telas de pelo de cabra para cubrir la morada y así en la creación vemos que el Eterno crea un firmamento para separar las aguas de arriba con las aguas de abajo El Eterno le ordena a las aguas a acumularse También en la construcción del tabernáculo vemos como Dios le ordena a Moshe construir una pila de bronce donde debería acumular agua El Eterno creó las luminarias para iluminar el firmamento y así en el tabernáculo se creó la menorá para iluminar el lugar santo También vemos que en el jardín del Edén se pusieron dos querubines para custodiar el árbol de la vida Así también en el arca de la alianza, en el lugar más sagrado del tabernáculo el lugar santísimo habían dos querubines cuidando la Shejinah la presencia de Dios dentro del tabernáculo El sexto día fue donde se creó a Adán, al hombre y este es representado por el Kohen Gadol por el sumo sacerdote quien representa la perfección por eso vemos que el Kohen Gadol se vestía con tanta elegancia y con tanta gloria y tenía el papel más importante en el tabernáculo y era el único que una vez al año en Yom Kippur tenía acceso a ese lugar santísimo a ese lugar donde la presencia del Eterno estaba ahí y se paraba delante del arca de la alianza a derramar sangre para hacer expiación por él y por todo y cuando se terminaron ambas construcciones se utilizaron palabras muy similares en ambos casos y vio todo lo que se había hecho y bendijo todo lo que se había hecho vemos como el tabernáculo y luego el templo son una representación de la creación perfecta de cuando Adán, la humanidad estaba en el jardín del Edén siendo perfecto y sin pecado pero bueno, hoy no tenemos un tabernáculo hoy no tenemos un templo físico en Jerusalén al que podamos referirnos a esa creación perfecta gracias a la escritura sabemos que ahora nosotros somos el templo de los Him tal y como está escrito en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 al 17 no saben ustedes que son templo de los Him y que el espíritu de los Him mora en ustedes si alguien destruye el templo de los Him el Him lo destruirá a él porque santo es el templo de los Him el cual son ustedes pero debemos entender de que no es una persona individualmente el templo de Dios de que yo soy un templo de Dios y tú eres otro templo de Dios y aquella otra persona por allá es otro templo diferente no, sino que la comunidad es el templo de Dios ahora a través de haber sido purificado por el sacrificio de Mashiach y ungidos y siendo reinjertados al olivo natural ahora nosotros nos convertimos en el Mikdash en la morada la última Parashah de Sefer Shemot del libro de Shemot la última porción del libro de Éxodo y cada vez que terminamos un libro decimos Se fuerte, se fuerte Seamos todos fuertes Chazak 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 Hey, gracias por ver este video Si estás interesado en los estudios de Parashat Quédate por acá, suscríbete al canal Y crezcamos juntos en el conocimiento de la Torah Pero si no sabes ni lo que es Parashat, ni Torah Ni ninguna de estas cosas raras que estamos hablando También quédate por acá, suscríbete Que este conocimiento cambiará tu vida Y no me creas a mí, compralo por ti mismo Shalom